de denuncia a tu padre. ¡Ay, no! Sí, Ale tiene esta denuncia, don Pucheta, para usted, señora. Bueno, la denuncia que quiero hacer en esta oportunidad es porque mi hija Barbie me robó un par de ojotas. Entonces me gustaría que cuente cómo fue la situación cuando casi le rompe la pierna a una jugadora profesional de fútbol. ¿Cómo? Primero un hurto, el ojota, y después... A mí me gusta mucho ir a la casa de mis padres y llevarme obsequios. Sí, como llevarme un souvenir. Pero pedí ferrillo o te hacés la bobina. No, le digo, no, un souvenir. Le digo, esto, no sé, qué lindo. Mi mamá bastante, no sé, qué linda remera, mamá. No sé, se la acaba de comprar o se la acaban de regalar. Y ahí me la puedo probar y capaz vine con algo puesto que era medio incómodo. Y entonces me termino yendo así, eso me suele pasar. Y en este caso la ojota, pero calzás lo mismo que tu viejo. Las ojotas no, me quedan grandes. Es peor aún el hurto. Pero no, el tema es que estábamos de vacaciones, estábamos jugando al fútbol, sin querer nos tacliamos con una chica, me fracturé el dedo, bueno, y me tuvo que darle las ojotas. Y tu viejo, ¿y te quedó bien el pie? Sí, ahora estoy usando tacos por primera vez, más o menos, pero sí, súper bien, ya está. ¿Querés llevarte algo de acá? Me encantaría. Mi vida. Algo que ya fichaste. Las copas me encantan, ¿eh? Para mi casa. Ay, qué linda que soy. Bueno, o sea que cada tanto, entonces, Nasa dice Barbie. A mí me encanta cuando vienen mis amigas a mi casa a decirles, no sé, nos dan ropa, quizás hay algo que no es tanto mi onda, decirles, pruébate esto, ¿tá? Eso está bueno, compartir. Entonces me gusta que la gente sea de la misma forma. Pero ahora, por ejemplo, tu familia no encuentra algo y te pregunta, che Barbie, vos te llevaste tal cosa. No, mi papá directamente se fue a comprar otra, mi mamá también, ya está, soy la única hija también. No, mi papá también, ya está, soy la única hija también.